¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche, es bonita esa ciudad, para ir de vacaciones, y el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso, como en la publicidad, con esas playas de las fotos. En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre. ¡Gracias! Me paso el día planeando nuestro encuentro imaginario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!